Tonteo, tonteo Tonteo, tonteo Quitamelo, quitamelo Cuidado perezo, tonteo pa, está ahí debajo Marcos, 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 muérete No, bueno ¿Le estás tampeando golfeo, neno? No, 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 no Oye, ese me tonteo el Shambling No vuelvo a hacer esa huevada El Warrio me tonte a Shambling Eso es pendejo, ve Ahí lo te lo reviste, tío O sea, el Shambling te lo tonteo porque igual se había ido Porque igual se había ido rodeando